La desprelegia se tomó la agenda de la ciudad. Dos seremis menos en una semana, una alcaldesa jugando el rol de canciller, una oposición que se fagocitó y un intendente que se saca muchas fotos. Así podríamos resumir la semana política de la región. Pero, ¿qué tienen en común todos estos hechos? Un concepto, la desprelegia. La Real Academia de la Lengua Española define la desprelegia como el descuido, la falta de esmero. Y es precisamente lo que vimos esta semana. Partiendo por la designación de Ignacio León como Serime de Hacienda, secretaría ministerial inexistente en la región. Más allá de llamar la atención la designación propia de Ignacio León, llama la atención la creación de esta secretaría ministerial anunciada por el gobierno a principios de esta semana. ¿Cuáles son los criterios técnicos para la creación de esta? El mío senador Pedro Araya se preguntó esto mismo porque tampoco tenía ni idea. Se enteró por la prensa. Finalmente, este episodio se cerró de la siguiente manera. Ignacio León fue informado que no podría asumir el cargo de Seremi, pues sabemos que tiene una acusación, tiene un proceso judicial por la muerte de un joven hace un tiempo atrás. Más llamativo del caso del abogado Leonardo Ledesma, quien asumiría como Seremi de Justicia. Se informó durante esta semana que Leonardo Ledesma era abogado de la Universidad Católica del Norte, la misma casa de estudio del intendente. Sin embargo, nos enteramos que él solo cursó hasta tercer año en esa casa de estudio, renunciando voluntariamente. ¿Cuál fue la razón? Una acusación de plagio. Posteriormente, en el proceso de titulación, fue acusado por ejercicio ilegal de la profesión y también presenta una querella por suplantación de identidad y delito informático, del cual el Ministerio Público decidió desistir. Sabemos que la justicia es ciega, sordemuda, pero no exageremos. Alguien con ese currículum no puede ser Seremi de Justicia. Finalmente, a nivel país, vivimos una semana que tenemos una controversia jurídica con nuestro país vecino, Bolivia. Y frente a esto, y frente a la reclamación marítima, frente al desconocimiento del tratado, la alcaldesa Antofagasta empezó a jugar un rol mediático exponiendo su posición. Sabemos que la libertad de opinión es un valor consagrado en la Constitución, pero no olvidemos tampoco que ella es alcaldesa. Su opinión no es la misma que cualquier mortal. Por lo tanto, debe considerar las consecuencias que, como ella, como una autoridad política, opina acerca de un tema, puede traer problemas. En este caso, la cancillería, que es liberada por Roberto Ampuero. Es el caso que ocurrió hoy, precisamente, donde sus declaraciones fueron utilizadas por la defensa boliviana para reafirmar su tesis, lo que es muy peligroso. Recomendamos a la alcaldesa Karen Rojo que, por favor, se abtenga de jugar un rol que no le corresponde y respete a la cancillería en el rol mediático que está jugando en este conflicto. Bueno, esperemos que la próxima semana sea un poco más de noticia agradable y esperamos también que la oposición aparezca. ¿Qué le pasó a la oposición? No existe, desapareció, se fagocitó. Es una respuesta que nadie sabe. Ya han pasado un par de semanas, desde la estrepitosa derrota de Alejandro Guille. Pero es necesaria una oposición, porque hay que fiscalizar al gobierno entrante. ¡Gracias!